Bueno, casi con unanimidad de 399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se eligió a los cuatro nuevos consejeros del INE para el periodo 2020-2029. Se trata de Norma de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, José Martín Fernando Fas Mora y Uquib Espadas Ancona. Los legisladores llamaron a los nuevos árbitros electorales a seguir defendiendo la democracia del país. A través de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, felicitó a los cuatro nuevos consejeros electorales, celebró el acuerdo político alcanzado en la Cámara de Diputados para su designación por unanimidad de los grupos parlamentarios y señaló que el consenso alcanzado gana la democracia mexicana, gana el INE y ganan todos los demócratas convencidos de mantener y fortalecer los causas constitucionales para la contienda electoral. Y bueno, vamos a echarle un breve vistazo a los perfiles de estos cuatro nuevos consejeros electorales. A ver qué le parece. Norma Irene de la Cruz Magaña es licenciada en periodismo y comunicación colectiva por la FES Aragón de la UNAM y maestra en gestión del mantenimiento de la paz por la Universidad de Turín. Se ha desempeñado como observadora y delegada electoral internacional, así como asesora política. El caso de Carla Humphrey es licenciada en derecho por el ITAM y había sido consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal y había trabajado en el IFE como asesora. José Martín Fass es licenciado en filosofía y maestro en democracia y derechos humanos. Ya había sido también consejero estatal, electoral y de participación ciudadana de San Luis Potosí. Y finalmente Uquib Espadas, él es licenciado en educación media, en antropología social e historia, también maestro en ciencias sociales y es doctor en comunicación. Ha sido docente e investigador en universidades y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los coordinadores de las bancadas parlamentarias celebraron el respaldo por unanimidad casi de los diputados para los nuevos consejeros. Coincidieron en que los cuatro no le pertenecen a ningún partido. Con excepción del PT, todos reivindicaron la transparencia del proceso de calificación de los 390 aspirantes que inició en febrero. El coordinador de la bancada mayoritaria, Mario Delgado, el morenista, enfatizó que iniciaba así una nueva etapa para el INE que deja atrás el tiempo de las cuotas y de los cuates. Por su parte, el coordinador de los diputados del Partido Encuentro Social, Jorge Arguelles, aseguró que la designación de los cuatro consejeros del INE cedió un paso adelante en la legítima construcción de un árbitro imparcial y técnicamente capaz. En este mismo sentido, reconoció a nombre de su grupo parlamentario el Comité Técnico Evaluador, pues realizó su trabajo con imparcialidad y profesionalismo.